Dormidos en el desván Roca se da al bambú Aroma de jupenjú No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo, no quieras con desgana No te salves ahora ni nunca, no te salves No te llenes de calma No reserves del mundo solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo no puedes evitarlo Y congelas el júbilo y quieres con desgana Y te salvas ahora y te llenas de calma Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados pesados como juicios Y te secas sin labios y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil al borde del camino Y te salvas Entonces no te quedes conmigo Mi táctica es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte Construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo No sé cómo ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco Y saber que sos franca Y que no nos vendamos simulacros Para que entre los dos No haya telón ni abismos Mi estrategia es en cambio Más profundo y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera No sé cómo ni sé con qué pretexto Por fin me necesites Compañera, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles Ni piense qué delirio A pesar de la veta O tal vez porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces me encuentra Auraño sin motivo No piense qué flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir contar Aunque sea hasta dos Aunque sea hasta cinco No ya para que acuda apresurosa En mi auxilio Sino para saber a ciencia cierta Que usted sabe que puede contar conmigo Ciencia cierta Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.